Noé, abogada, en frente de mi casa hubo balazos, hubo un muerto, le dieron a mi troca, su camioneta, fuertemente. Tengo reporte de la policía, ¿puedo calificar para la visa U? Noé, el daño a su camioneta o el daño a su casa o el daño a cualquier propiedad que tenga usted, no, no es un delito que califica para la visa U. Sin embargo, si usted estuvo, un ejemplo, saliendo de su camioneta y empiezan los balazos, si usted corre, se tira al piso, se mete a su casa y usted sufrió un susto muy grande porque pudo haber muerto, quizás sea elegible para la visa U. Lo importante es pedir el reporte de la policía, dice que lo tiene, que un abogado lo revise porque calcifican a las personas que fueron dañadas como testigos o como víctimas. El abogado lo va a revisar, si usted está clasificado como víctima y podemos mostrar una evaluación psicológica, no dice cuándo ocurrió esto, si ocurrió hace poco, usted debe ir a un psicólogo y decir no duermo, no como, como de más, o estoy estresado, le grito a mis hijos, no estoy haciendo mis funciones bien en el trabajo por el estrés de este daño que sufrí. Entonces, quizás califique, pero hay que hacer un caso, no hay que crearlo y también hay que tener el reporte y que alguien lo evalúe antes de ingresar la solicitud para que no haga gastos innecesarios si no está clasificado como víctima.